Bueno, viniendo hacia el puesto, hemos tumbado dos. Cuando se haga más de día, iremos a ver si nos encontramos con el perro. Ahora esperaremos los pocos que hay, a ver si tenemos suerte y podemos hacer algún otro lance. ¡Venga! ¿Portal? ¿Portal va? ¿Portal? 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 Aquí, 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 aquí. ¡Volver! ¡Vin aquí, 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 aquí! ¡Volver! 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 Vamos a ver si encontramos los de la mañana. No ha venido a caer por aquí, pero esto es una selva. Sí. Sí. Sí, ¿ah? 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 Mira dónde está el pájaro. ¡Madre de Dios! Bueno, ya tenemos uno. Mira dónde está el pájaro. Bueno, ya hemos cobrado los dos. Por favor. ¡Dónde estemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Mira dónde está el pájaro! ¡Ya se puede ir a entrar aquí! ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Y ya. Volve aquí, 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 volve. Aquí, 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 aquí Olé, mire.